Bueno, tenemos información en vivo. A esta hora de la mañana continuamos este despliegue técnico y periodístico al estilo de Sol TV. En esta oportunidad tenemos a nuestro compañero Adrián Pérez. Él se encuentra en el terrapuerto de la ciudad de Trujillo. ¿Cuál es el panorama? ¿Cuál es la información desde allí? Adrián, ¿cómo estás? Tú lo tienes. Buenos días. Yolta, buenos días. 8 con 19 de la mañana. Nos encontramos en el terrapuerto de Trujillo, como tú lo señalas. Y vamos a conocer el panorama de las ventas, de los pasajes, de los buses interprovinciales a esta hora de la mañana. Como podemos ver, hay algunas empresas que todavía no han abierto, pero para conocer más detalles nos encontramos también en esta mañana con el supervisor de operaciones del terrapuerto, José León. Buenos días, bienvenido a Sol TV. Coméntenos, ¿cómo va la venta de pasajes hasta esta hora aquí en el terrapuerto? Bien, como les había comentado el día de ayer, muy buenos días, el terrapuerto está viviendo con normalidad. Si bien es cierto, las empresas aún están en un 40% de operatividad. Y también hay un letargo en el tema de venta de pasajes, más que todo por el temor del pasajero por este paro. Pero sí hay algunas empresas, como por ejemplo Cruz del Norte, que ya ha vendido y como verás hay pasajeros que están comprando pasajes. Entonces, acá el pasajero que desee viajar puede ir con normalidad, están atendiendo a las empresas, los servicios no se han interrumpido y hay para que ellos se escojan. Hasta el momento, ¿cuántos desembarques de buses ya se han registrado? Bueno, bajó un poco hasta ahorita, siendo las 8 de la mañana, hay un promedio de entre 6 y 8 desembarques, cuando a esta hora ya hay un promedio de 15 a 20 desembarques. Pero ese es motivo por las circunstancias que está pasando, porque se te parece a nivel nacional. ¿Y el precio de los pasajes, para que conozca la ciudadanía que desee viajar, se ha incrementado o tal vez se ha mantenido? Se mantiene, el precio de los pasajes se mantiene e incluso es probable que haya una baja, ¿no? Por el tema de escasez de pasajeros. Entonces, probablemente haya una baja de pasajes para animar al pasajero a que pueda viajar, ¿no? A que pueda visitarnos y pueda viajar con normalidad. Es decir, para confirmar, los viajes sí van a salir, los viajes interprovinciales a las provincias, pues, de todo el periodo. Es correcto, los viajes se están realizando, van a realizarse con normalidad, ¿no? Como te digo, solamente que hay una demora en algunas empresas en abrir, porque, bueno, están esperando la línea de cómo se va desenvolviendo este paro, ¿no? Si es que no es así como está, que es con absoluta normalidad, al mediodía ya estaría normalizado todo, ¿no? Y hasta el momento, ¿alguna empresa ya ha anunciado que va a suspender las actividades el día a día? No, ninguna empresa. Solamente están, como te digo, estudiando el avance del paro, pero como tú mismo podrás ver, mira, están vendiendo pasajes, está todo con normalidad, las empresas están abiertas con normalidad, no hay ningún inconveniente en eso. Incluso el personal que trabaja acá está en la disposición de atender al público, ese sí lo necesita. Claro. Y ahora, por lo que vemos, algunas empresas se encuentran todavía cerradas, ¿a qué hora ya estarían brindando atención al público? Su horario de atención de algunas empresas, por motivos de sus salidas, es a partir del mediodía algunas, y otras a partir de las 9, 10 de la mañana ya están aperturando, ¿no? Jonathan, si tienes alguna consulta en estudios. Sí, 8.22 de la mañana. A ver, Adrián, bueno, son algunas de las empresas que ya tú has podido mencionar, que se han paralizado las labores por parte de este paro de transportistas. Ahora, es preciso indicar, Adrián, y que por favor, el encargado ahí del jefe de operación en el teraporto, ¿tiene alguna información por parte de estas empresas si es que se ha bloqueado alguna de estas zonas, de las panamericanas, con respecto al paro de transportistas, o están despejadas? El bloqueo de alguna vía, tal vez ustedes como tienen comunicación con los conductores de estos buses interprovinciales, ¿le ha llegado algún reporte de bloqueos de vías hasta ahora? No, según lo que nos ha reportado Gerencia, no ha habido ningún bloqueo de carreteras, también por el hecho de que nuestras carreteras están en estado de alerta, en emergencia, perdón. Pero sí lo que puede haber, probablemente haya una movilización en el centro, ¿no? Que es lo más factible, pero después bloqueo de carreteras, no porque la policía está en los supuestos piquetes que puede haber. Así que, de todas maneras, para confirmar a la ciudadanía que vengan a comprar su pasaje, no hay problema. En caso de que, supongamos, hay un bloqueo de una vía, no lo queramos así, pero si pasase, ¿qué se puede hacer? ¿Qué alternativas van a tomar las empresas? Bien, bueno, nosotros invitamos a todo el público general que desee viajar con toda la normalidad, el teraporte ha abierto sus puertas, y lo que sí nosotros hemos conversado con las agencias para que les dé el soporte, el soporte de seguridad a los pasajeros, que si en caso haya ese tipo de bloqueos, ellos estén preparados y capacitados para de repente hacer el transbordo de regreso hacia el terminal y puedan acordar en un, tal vez, postregación con fecha abierta o una devolución de pasajes y así la amerita, ¿no? Y ese es un tema pasajero-empresa. Bien, de acuerdo. Bien, Jonathan, es la información que tenemos en vivo, 8 y 24. Estamos desde el terapuerto de Trujillo, como lo indicó el supervisor de operaciones, se le da la seguridad al usuario de los transportes interprovinciales. Somos Sol TV, siempre primeros en información regional. Vamos a regresar desde otro punto de la ciudad de Trujillo. Bien, 8 y 24 de la mañana, situación en el terapuerto de la ciudad de Trujillo. Cambiamos de información porque durante...